Los precios, dentro de todo, con todo el ida y vuelta que hemos tenido, no hemos modificado demasiado, hemos tenido suerte, tampoco han modificado mucho, ha venido un poco aumento con los dulces, dulce de leche, bueno, lo que es pan dulce ha venido complicado, los pan dulces si tenemos la fruta que vale oro, pero bueno, no, hemos tratado de hacer un precio acorde al bolsillo de la gente, cosa de que no haya, como se decía o se estipulaba que iban a salir los pan dulces, tratamos de hacer un pan dulce para todo tipo de bolsillo y nada, con respecto a lo que es pan y eso, no hemos tocado todavía ningún tipo de precio, no hemos aumentado nada. Nosotros trabajamos, bueno, yo prendo el horno, ya hoy prendí el horno, mañana recibimos lechones, cocinamos 30, cocino 31, trabajo hasta las 12 y media y seguramente voy a estar de 4 a 6 tratando de vender lo último que queda, que son algunos pan dulces y algo de factura, para que la gente aproveche para ir a la pileta y ya el primero descansamos y el sábado 2 arrancamos de vuelta como si no hubiera pasado nada. El argentino se puede privar de muchas cosas, pero no de festejar ni de juntarse, donde tuvimos la oportunidad, lo primero que hicimos, prender el fuego, asado, postre, eso no va a cambiar, es folclore nuestro. Y nada, nosotros la verdad que para estas fiestas hemos obtenido una buena cantidad de pan dulce, budines, muy buena aceptación, tuvimos una buena cantidad de lechones para cocinar, tanto 23 como 24, así que nada, nosotros estamos más que agradecidos porque si bien ha sido un año feo, malo, duro, hemos llegado a los objetivos que era primero sobrevivir, pagar todos los impuestos y bueno, nada, tratar de terminarlo muy bien y empezarlo mucho mejor. Yo creo que hoy tengo un balance positivo, no tanto en la parte económica, porque es como te decía hace un rato, el objetivo era subsistir y llegar a pagar los impuestos, las deudas, digamos el día a día. Sí, nos unió como empresa, como lugar de trabajo, como familia, tuvimos mucho más tiempo con la familia que hay que agradecerlo, porque normalmente no tenemos nada de tiempo, estamos abocados al 100% a la burbu y cuando llegamos a casa es tan cansado, no podemos estar con los nenes, con las señoras. Bueno, yo tengo que agradecer, en el principio de la pandemia trabajamos medio día, el otro medio día estuve con mi hija, con mi señora, agradecido totalmente de esa parte. Económicamente es como creo que nos pasa todo, estamos llevándola como mejor se puede y nada, falta ahora unos días que queremos reventar todo y listo, ya está.